Un mago sin técnica es un mago mediocre. Ese es el tema del día de hoy. Ya regresamos, lo vamos a discutir y a debatir con todos ustedes. Bien amigos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de La Casa Mágica, hoy transmitiendo desde Puerto Llano, Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, en España, en el pueblo donde nació mi padre, que está aquí, he pasado el fin de semana con él, ha firmado el afiche, hemos hablado de magia y lo hemos pasado fenomenal. Por allí les voy a tener unas grabaciones de él próximamente. Les mando saludos a todos ustedes. Y quiero darles la bienvenida a este espacio que se llama De Todo Un Poco, donde siempre hablamos, debatimos sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestigitación, con el objetivo de ponerlo al servicio de ustedes, de la comunidad, para generar ese debate, ese análisis y sobre todo el aprendizaje. Y quiero darles las gracias a todos por sus comentarios. Las respondo personalmente. Y a todos aquellos que nos siguen, desde Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, la Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, mi país, Estados Unidos y España y parte de Europa. Gracias muchachos por estar del otro lado y por seguir haciendo de este canal algo especial. El tema que les tengo hoy es, como ustedes vieron en el intro, es polémico porque realmente fue un debate que tuve a través de Instagram con un colega que me decía de que el mago que no tiene técnica es un mago mediocre. Es un mago que trata de ocultar sus carencias con un nivel de presentación alto, por lo cual se transforma en un showman más que en un mago. Y ciertamente es un tema que tiene mucho que debatir. Estuvimos allí conversando bastante fuerte y al final sacamos varias conclusiones. Pero yo le di mi apreciación como se las voy a dar a ustedes. Yo conozco en la magia, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que hay tres tipos de artistas. El primero es el purista, el que tiene una técnica virtuosa, brutal, increíble, pero que le falta el aspecto de comunicación, de caer bien al público, de tener carisma y tener showmanship. Que muchas veces eso no se tiene, o se tiene o no se tiene. O algunos que lo traen de nacimiento y tienen unas facilidades de palabra, otros la desarrollan. Después tenemos el otro artista, que no tiene una técnica depurada, que se le hace difícil dominar ciertos juegos, ciertas rutinas por la técnica, pero que tiene una capacidad increíble de comunicar al público porque cae bien, porque es simpático, porque establece esa relación entre el público y él de una forma muy efectiva, donde tiene carisma y donde sabe que su personaje es lo que cuenta, y como dicen muchísimos libros, entre ellos los de Fitsky, donde la magia pasa a un segundo plano porque la atención principal es él, y la magia es una extensión de él. Ese es otro tipo de artista. Y después tenemos el tercer artista, que es aquel que tiene lo mejor de los dos mundos, que tiene la técnica y que tiene la capacidad de comunicar, tiene showmanship, tiene carisma y tiene todo. Y podríamos decir que ese artista puede ser, para poner un ejemplo, Juan Tamariz. Juan Tamariz tiene la técnica brutalmente dominada, es uno de los mejores de todos los tiempos, y al mismo tiempo tiene una facilidad de comunicarse con el público porque su personaje está diseñado muy bien y pues cae bien a todo el mundo. Podríamos poner muchísimos ejemplos de magos para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. Bueno, y lo vamos a hacer a continuación. Pero les voy a hacer una confesión. Para mí la técnica más importante y más difícil de dominar, mis amigos, no son las técnicas de cartomagia, no son las técnicas de manipulación, es la técnica de comunicar con el público, de entretenerlos, de tener ese carisma, ese showmanship, que lo puedas entretener durante una hora y más, sin necesitar 100% de lo que vayas a hacer. Que la magia se convierte en una extensión de ti porque tú eres la atracción, porque el público te contrata a ti, no a los juegos que haces. Y para mí, dominar esa técnica es la más importante y es la más difícil. Como dije antes, podemos poner muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Edu Armarlo, un purista de la cartomagia que dejó técnicas increíbles y que era francamente un virtuoso, pero que no comunicaba al público y que nunca creo que se haya presentado delante del público profano. Tenemos otros también ejemplos, como Artur Ascanio, otro gran artista de la cartomagia que le costaba hacer magia para profanos. Era un mago de magos. Y podemos poner otros ejemplos, como Aldo Colombini, quien no tenía esa técnica refinada ni era un purista, pero era un artista y comunicaba con el público y su magia era comercial, lo que habíamos dejado abierto en el programa anterior. Tenemos otros ejemplos, como Frank García, también magia comercial, un tipo simpático que conectaba muy bien con el público y tantos otros ejemplos que podemos mencionar aquí. Y me ha tocado muy de cerca, mis amigos, ver amigos, a grandes colegas virtuosos de la cartomagia que se han tenido que ajustar, que se han tenido que, de alguna forma u otra, cambiar su apreciación y hacer cosas más comerciales, caer mejor al público, porque se han dado cuenta de que no solamente todo lo que tienes que hacer es técnica o dominarla a la perfección, que es un aspecto importante, sí, que lo ideal es que tengas una técnica perfecta o semi-perfecta y que además tengas la comunicación, eso es lo ideal, eso es lo que debe de ser un artista, pero que no todo el mundo tiene la facilidad para ambas, por lo cual tienes que hacer una introspección, conocerte mejor a ti mismo, saber en qué fallas, saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y en base a esas fortalezas tienes que trabajar y buscar la fórmula propia para ti para comunicar con el público y esto es importantísimo en magia, de nada me sirve saber un second deal, hacer un salto y hacer todo lo que pueda hacer si no me da dinero y parece una frase un poco mercantilista, es de mi padre, me dice, está muy bien eso que haces, pero eso te da dinero, eso te va a permitir que te contraten, te va a permitir que el público diga, quiero contratar a Henry Junior y no quiero contratar el efecto que estás haciendo, entonces quiero que se hagan esa pregunta, no quiere decir que lo que uno diga aquí tiene que ser sencillamente lo que es, es mi apreciación, pero lo he visto a lo largo de la magia en estos 43 años que tengo, lo he visto reflejado en mi padre, mi padre también es un artista que si bien no tiene una técnica perfecta, tiene una personalidad avasalladora, supo comunicar con el público, cae bien y conquistó un país y conquistó generaciones porque desarrolló sus cualidades y las potenció al máximo y con eso pasa a muchísimos artistas y de nada, podemos poner otro ejemplo, tenemos a Tony Slaidini, un gran artista, purista, virtuoso de la misdirection, pero no trascendió más allá y podemos mencionar tantos porque son ejemplos de que pues lo que uno le falta a otro le sobra y hay otros que tienen ambas, que tienen ese equilibrio perfecto y esos son los artistas ideales, pero bajo ningún concepto pienso de que el artista que le falta técnica al mago, que le falta técnica es un mago mediocre en lo absoluto, me parece que está equivocado esa definición como se lo planteé allí a mi amigo, está totalmente equivocado porque el que no tiene técnica y logra entretener a un público durante una hora y media con su carisma, su showmanship, por supuesto con la magia que vaya a ser aplicada a su nivel y si logran después contratarte, buscarte por quien eres, me disculpan pero ese artista ha tenido un éxito que a lo mejor no ha tenido aquel que ha practicado mil horas, un salto, un enfile, un secundil, me explico, y que no ha servido de nada si no lo has puesto al servicio del público y hay artistas que son para magos y hay artistas que son para profanos, tan sencillo como eso y hay artistas que trabajan para ambos, entonces es un tema muy difícil de analizar pero para mí está fácil sacar la conclusión porque lo he visto muy de cerca, lo he visto muy de cerca, he visto mucha magia desde pequeño y he visto a estos tres tipos de artistas que les comento y me ha tocado ver amigos de cerca que son virtuosos de la cartomagia pero que cuando trabajaban para el público profano no trascendía, no comunicaban, aburrían al público, ese artista con el pasar del tiempo se tuvo que ajustar, ha tenido que cambiar un poco la forma que hace su magia, sus técnicas y buscar rutinas más comerciales para conectar con el público profano, para buscar esa empatía que no lograba a través de la técnica, de la técnica, de los juegos, un juego detrás de otro porque pasa algo importante, cuando uno practica las técnicas, las rutinas y se la hace al espejo, se la hace para satisfacción personal, uno dice wow, lo estoy haciendo bien, después viene la otra parte de hacérselo a los colegas para que te digan que bueno eres y más adelante vamos a tocar otro tema sobre por qué el mago busca esa aceptación de los colegas, eso va a ser un próximo programa que lo estoy diseñando y que también es parte de las vivencias que uno tiene en magia, porque el mago busca esa aceptación de los colegas y entonces nos olvidamos como dice Jay Sankey nos olvidamos del público del que está caminando por aquí detrás con una bicicleta del que está cruzando aquella calle nos olvidamos de ese público de cómo entretenerlo de cómo conectar con él y nos enfocamos muchas veces en técnicas 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 creo entonces que allí tenemos que buscar un análisis y sacar conclusiones no estoy diciendo ni mucho menos que cada uno cambie su forma y manera si te da resultado fabuloso bienvenido sea porque eso es otra parte también importante de la magia cada uno tiene su librillo y cada uno tiene su fórmula lo más importante es que te dé resultados si no te da resultados tienes que ajustarte y cambiar y ver que te puede dar resultados pero si te los da bienvenido sea olvídate de comentarios de ideas de exposiciones porque estás en el camino correcto porque te ha dado resultados a fórmula así que bueno mis amigos perdón quería pues finalizar comentándoles que quiero su apreciación al respecto sus comentarios lo van a poner aquí debajo vamos a analizar este tema y les voy a responder a cada uno de ustedes recuerden seguirme en Instagram TV ya en Instagram se pueden colocar en la parte de Instagram TV los videos horizontales así que voy a colocar algunos videos también por allá los estoy diseñando a veces me falta tiempo pero bueno quería comentarles al respecto también ese aspecto de esta red social recuerden que me pueden preguntar lo que quieran voy a tener activo el chat de la comunidad donde voy a colocar frases voy a colocar los próximos programas que vienen artículos interesantes y vamos a estar en contacto siempre entre ustedes y nosotros vienen programas interesantes vienen programas sobre todo lo que tiene que ver con los masos ordenados vamos a hablar un poco de la mnemónica y otros sistemas vamos a hablar sobre todo también de como decía porque el mago busca esa aceptación de parte del colega y vamos a hablar un poquito del ego que todos tenemos en la magia así que va a estar interesante por lo demás les deseo que pasen una semana excelente un abrazo importante desde aquí ya mañana retomamos la rutina pero seguimos en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad cuídense mucho y nos vemos adiós y nos vemos